Prilines, saludos cordiales A ver como os digo, vais a ver una entrevista que a mi me ha impresionado, hacerla me ha impresionado y creo que a vosotros os va a impresionar también, nos han invitado a médicos del mundo porque me dijeron que fuera en el canal para ver si podíamos apoyar, digo no, es porque cuando me invitan a mi os están invitando a todos vosotros, yo digamos que os llevo para que lo vierais vosotros, total, que nos ha atendido Begoña que trabaja allí en Médicos del Mundo hablando de la sanidad en España en concreto en Madrid, que es su zona de trabajo y ahora lo vais a ver vosotros mismos, no quiero haceros spoiler a mi me ha impresionado, vale, pues nada, os voy a pasar el vídeo y nada, sacar cada uno vuestras propias conclusiones ya sabéis que aquí cada uno da su opinión para que vosotros penséis, reflexionéis, toméis vuestras propias decisiones a mi Begoña me ha parecido una gran persona, una luchadora vale, ya veréis como, bueno, ya veréis, cada uno saca vuestra opinión pero vamos, lo que me ha contado sobre la sanidad me ha dejado impresionado, no era lo que yo pensaba que era la sanidad en España vale, pues nada, os dejo con la entrevista, Prilines, saludos cordiales Prilines, saludos cordiales, estamos en la sede de Médicos del Mundo estamos con Begoña, que bueno, nos han invitado para que lo conozcáis y también ellos darse a conocer Begoña, saludos cordiales muchas gracias por invitarnos según te estaba esperando, teníais un caso, verdad sin dar datos personales, pero me ha sensibilizado no sé si lo quieres decir un poco y ahora nos enseñas todo la labor que hacéis, que es súper fundamental le estaba esperando a Luis con Gemina y lo que hemos hecho es que como había un caso hemos pensado que la mejor forma de que Luis entienda lo que hacemos es entrando dentro entonces ha sentado y ha estado observando y era un caso de una mujer que aunque tenía derecho a tener asistencia sanitaria la han facturado porque los trámites son muy lentos entonces a día de hoy no tiene derecho en ese tiempo que entre que le dan la cita y que pone todos sus papeles bien se ha puesto malita, ha ingresado a un hospital a la princesa y la han facturado entonces estábamos trabajando con ella como hacernos cargo de esa factura se la veía muy afectada la mujer claro, te atienden digamos pero luego te mandan la factura a casa ese es el caso y ahí es donde vosotros intervenís sí, nosotros lo que hacemos es lo que le contaba a Luis un poco intervenimos pero siempre intentamos que sea por el cambio social entonces salimos a calle con la furgoneta a ver personas que están en comedores sociales para explicarles cómo tienen médicos y doctoras y también les ayudamos a que puedan ser atendidos sin ser facturados si son facturados, ayudarles o cuando no pueden pagar medicación o necesitan un informe o cosas así entonces la parte de esta es como la que nos da el arraigo con la realidad y con ese arraigo con la realidad tenemos información y ya vamos a institutos, universidades a intentar cambiar la forma de pensar de la gente para que no haya tanto racismo y tanta xenofobia y desde ahí intentamos ir a políticos y políticas para hacer un cambio social o sea, no tiene sentido nuestro trabajo si no hay cambio social si solo sería intervención porque sería solo tapar huecos pero si tapas huecos sale por otro lado queréis influenciar para que no pase más digamos claro, porque si tú hay un problema y tú lo que haces es tapar huecos lo que pasa es que salen por otro lado entonces aprovechéis entonces primero tienes que hacer cómo piensa la gente y bajar abajo el cambio social social y político pero claro pero todo se basa en lo que nos cuenta la gente que está en calle y que vienen aquí hoy por ejemplo no hemos salido a calle y la atención es aquí en sede claro y llevamos como unas 600 personas de enero aquí atendidas solo nosotras en sede de Madrid más en calle otras 600 personas que están sin atender que nadie les informa de cómo tienen que tener médicos y doctoras en este país que creen que no tienen ese derecho entonces personas con leucemia niños pequeños tenemos un montón de niños sin atender que increíble yo siempre había pensado que la sanidad en España era gratuita y ahora veo que no que no es tan fácil no si se lo quieres explicar un poquito a la audiencia porque o sea yo te hablo en mi desconocimiento la sanidad universal gratuita no sé qué claro hay un real decreto 7 barra 2018 que dice que es universal y cuando médicos del mundo protestamos a sanidad porque no es universal de hecho al revés nos dicen que es universal pero no planetaria y vamos ya pero es que no es universal se quedan fuera pero si te traes a tu papá o a tu mamá de tu país nunca va a tener médicos y doctoras si te traes a tu hijo y es mayor de 26 años nunca va a tener médicos y doctoras si vienes con visado de estudiante o visado de trabajo nunca vas a tener doctoras eso es nunca no puedes hacer nada bueno pero para eso estáis vosotros aquí o no yo te hago la un poco con ellos no podemos hacer nada porque está como la ley con lo que podemos hacer es con personas que sí que vienen con pasaporte con hoja blanca con la tarjeta roja con asilo con la tarjeta verde europea o apátrida y luego también intentamos hacer con personas que después de pasar todo el proceso migratorio que en España es durísimo y pasan por un montón de barbaridades ese sí lo conocemos bien el proceso migratorio pero el tema médico no por eso cuando ya consiguen su permiso de residencia se creen que van a tener médicos y doctoras y tampoco porque el INSS les obliga a que hayan trabajado con contrato entonces de repente después de ya todo lo que han pasado desde que llegaron aquí ya consiguen su permiso de residencia que pasas un tiempo y ya te encuentras con el bloqueo del INSS entonces lo que trabajamos desde aquí es intentar que salir a calle por lo menos para que las personas tengan médicos y doctoras porque tienen derecho a los tres meses de estar aquí si es con pasaporte si es con asilo con un día empadronado tiene derecho con un día no con tres en donde les dan información de errónea en la que una familia o una persona no está leyendo médicos y doctoras cuando sí que tiene derecho y la parte más importante a mí que me gusta más es que pensamos que la asistencia sanitaria se paga con los contratos y no es así cualquier persona que pisa este país en el momento que compra cualquier cosa está aportando dinero al sistema sanitario con lo cual si no ejerce el derecho de pedir sus médicos y doctoras no lo está pagando a los españoles y españolas te refieres con el IVA y estas cosas por ejemplo con impuestos indirectos yo siempre lo he dicho aquí pagamos impuestos todos pero una pregunta Begoña a ver no te dejan si te tienen que atender te ha pasado algo te atienden otra cosa es luego lo del coste o te dejan como dicen en Estados Unidos que te dejan ahí en la puerta del hospital yo te pregunto insisto a veces sí a veces no y de hecho tienen que atender realmente y hay una falta muy grave porque la persona que está detrás del cristal cuando vas a un hospital de urgencias es una administrativa con lo cual no tiene conocimientos sanitarios una persona que es administrativa jamás te puede decir si tú puedes ser atendida o no por un médico claro entonces claro pero si la persona que va no sabe que tiene que pedir el libro de reclamaciones y decirle que ella está pidiendo tomando una opción una decisión sanitaria y que eso es ilegal pues a veces le dicen no, no, no tú no tienes tarjeta sanitaria aunque estés aquí con un accidente que yo que sé que te mandan a tu casa si eso ocurre nos encontramos casos nosotros sois los que sabéis yo por eso te pregunto yo le recuerdo a la audiencia que cada uno da su opinión en este canal para que ellos piensen reflexiones y tomen decisiones yo no lo sabía o sea pensaba que por lo menos un médico te exploraba no debería no por lo menos existe claro es un alta que se llama alta como código transgúnte que dura 24 horas y luego ya es ver si te facturan o no claro pero nosotras aquí en Médicos del Mundo Sede de Madrid pues llegan casos a lo mejor llegan casos en los que se han negado a atenderles y se han negado a atenderles una administrativa claro eso es lo que me deja impresionado que no puede claro claro que ella no puede diagnosticar o evaluar ella tiene que darle de alta con un código transgúnte y luego dentro el médico con la enfermera para poder decir si esto es urgente o no pero ella no puede decirlo aun así un montón de personas pero un montón madre mía no las ha entendido pero los niños y mujeres embarazadas y ahora han sacado una resolución que los niños menos de 18 años y las mujeres embarazadas y cualquier persona que tenga una enfermedad de salud pública eso es una enfermedad que pueda ser contagiosa tienen derecho a tener atención sanitaria a eso sí por lo menos pero los niños han sacado esta resolución pero lo que nosotras hacemos desde aquí es llamar a las personas que les hemos dado la resolución para ver si realmente están siendo atendidas hacemos un seguimiento de lo que se hagan ellas y entonces en muchísimas días hemos tenido que hacer acompañamientos porque no ni con la resolución en la mano ni con esas ni con esas pero luego cuando vamos nosotras ahí sí ahí sí cuando va a médicos del mundo ya hay que con los chalecos ya ven quienes sois ahí sí y ahí qué pasa entonces eso tiene un nombre porque si ayer tenía derecho y aparezco yo con un chaleco y le dicen que no y aparezco yo con un chaleco y me dicen que sí ahí se lo piensan mejor claro ya pero eso eso tiene un nombre ¿cuál es el nombre? Begoña para mí violencia institucional es un tipo de violencia que las personas migrantes sufren en este país cuando quieren tener médicos y doctoras sufren un montón de violencias institucionales que está tipificada por la ley y ese tipo de violencia vale yo ya ves que te doy voz y me encanta si tú quieres nos puedes enseñar las instalaciones un poco si quieres lo que tú quieras y vamos hablando vamos también o sea porque vamos a lo que me acabas de contar me he impresionado de verdad no pensaba que era tan crudo es muy crudo te lo digo en serio y yo pido ayuda a un montón de gente tengo un montón de personas voluntarias porque yo no doy abasto o sea de hecho cuando me has visto que le digo a ella escríbeme por whatsapp porque no agarro el teléfono porque mientras tú y yo estamos hablando ella está trabajando pero normalmente tengo tres o cuatro personas voluntarias todos voluntarios todos voluntarios aunque aquí cobran soy yo y entonces un montón de personas voluntarias ayudan a que este proyecto salga porque yo sola no puedo ver a la gente y que tiene esto cómo va esto cómo se distribuye todo Madrid todo el barrio todo el vamos como a 6 zonas que es Puente de Vallecas Villa de Vallecas Caramanchel Usera Tetuán y Ajalbir o sea tenés como unos distritos como que vamos a esos distritos para no llegar como elefante a la cacharrería y ahora nos ponemos en contacto con otras ONGs que ya están trabajando para trabajar en red para así poder dar a la persona migrante un apoyo mucho más potente no sólo salud sino a todos los niveles y salimos a calle buscando personas migrantes en lugares que sabemos que es fijo que no les ha llegado la información y el que llevo tres años en España no tengo médicos por eso es importante pues el vídeo estos vídeos que hagamos para que lleguéis a más gente quieres dar alguna forma de contacto con vosotros lo que tú quieras ya te digo que lo publicaremos cuando me des el ok pero si lo quieres aprovechar y darlo si tenemos un número de whatsapp tardamos mucho solo puede ser por whatsapp porque no damos abastos los números que contaba antes y más que nada verdad para que se encuentre en una situación como esta mujer que me ha impresionado que no sé que le había pasado pero le había venido una factura hemos tenido un chaval que me hubiera gustado que llevaras que tiene leucemia está viviendo en el sótano de una de una de una peruquería y no está tomando la medicación o sea que su vida va se la está jugando su vida pero como aquí el proceso en Madrid es tan largo y ni con esas le atienden no, no gracias a vosotros le atenderán supongo de momento no hemos conseguido que le atiendan porque si le atienden le van a meter fin sanitario y no va a tener acceso por ninguno de los vías y entonces tiene que intentar llevar todos los procesos para tomar la medicación ¿qué es eso de fin sanitario? fin sanitario es algo que le preocupa muchísimo a aseguramiento y a liens que hay muy pocos casos a nivel nacional pero les preocupa muchísimo y es que ellos piensan que viene alguien de su país a tratarse aquí la enfermedad en donde si pillan fin sanitario por ejemplo casos que hemos tenido nosotros de fin sanitario pues viene una familia con un niño de 10 años vienen 5 la papá, la mamá y 3 niños y el chiquitín tiene leucemia pero vienen por por refugiados por su vida no de peligro pues esta gente le da de alta a toda la familia menos al niño de 10 años porque fin sanitario entonces aunque tú con ellos intentes argumentar que no hay ninguna ley que diga que una persona refugiada que ya extranjería está diciendo que su vida corre peligro y es un niño menor tiene que viajar con sus padres y no hay ninguna ley que diga que un niño refugiado no puede viajar enfermo aún así le meten fs que le llaman a fin sanitario y no tiene acceso ni por DASER ni por DASPI ni por el INCH no tiene acceso por favor pero yo creía que había como un derecho fundamental lo que yo estudié en su día en derecho que era el pues eso el derecho a la sanidad o sea que es como un derecho de la persona del ser humano independientemente de su nacionalidad procedencia sexo etc y ahora me cuentas esto y me no hay un montón de leyes yo no lo sabía vamos y eso que estoy muy metido hay un montón de leyes a nivel mundial y a nivel europeo y a nivel estatal y a nivel de la comunidad que se supone que aseguran la asistencia al sistema sanitario claro la realidad que nos encontramos con nosotras en médicos del mundo es que no claro porque eso de fin sanitario o sea precisamente el que más lo necesita independientemente a lo mejor de por qué hayan venido hayan dejado de venir pero el hecho es que de hecho está ya aquí y necesita un tratamiento esa persona no, no como ellas sospechen que cualquier tratamiento esa enfermedad venía de su país le meten FS que le llaman y a la humana así FS y FS no entra por ningún lado y le facturan todo no entran entonces y además están muy muy obsesionadas y esos casos los ves muy difíciles por lo que has dicho el año pasado tuvimos ahí bueno desde Amasab que es un otra gente con la que colaboramos a veces tuvieron un un careo y entonces Amasab les pedía cifras de fin sanitario me parece que había 20 20 personas en Madrid o en toda España es que no no lo sabes vale si aproximadamente o te parece que tienen que ser muchas más pero son ellas consideran fin sanitario a este niño que yo te digo claro por ejemplo o por ejemplo voy con una persona en silla de ruedas que eso lo he vivido yo vale y con su marido no en silla de ruedas y entonces discriminación de tipo de que a la persona en silla de ruedas le meten un FS que le llaman ellas un fin sanitario cuando una persona en silla de ruedas puede ser la persona más sana del mundo y una persona que está de pies no entonces ya estás utilizando una discriminación haciéndole preguntas delante de todo el mundo tuvimos que ir a un a una entidad privada a que certificara que esa señora estaba sana porque solo por ir por una silla de ruedas ya consideraba que no estaba sana y entonces le dieron de alta al marido eso estaba yo presente y ahí ya no entonces tuvimos que conseguir el informe lo llevamos de que la mujer estaba sana y entonces tuvo asistencia sanitaria pero hubo que luchar pues danos si quieres los datos de contacto Begoña mira ahí queda os lo leo aunque queda y la cámara podéis parar el vídeo luego servicio de información gratuito leo los teléfonos es el 913156094 y el whatsapp ojo whatsapp 608471591 vale podéis dar luego para atrás al vídeo que ellos lo ya queda ahí grabado luego ya si me autoriza yo publicaré el vídeo o no lo que tú me digas dentro de unos días cuando tú me lo digas si eso le llamaré la otra cara de la sanidad en España porque de verdad yo no me creía que era así es muy diferente por ejemplo en Madrid es muy triste que cuando viene aquí una persona lo primero que le tenemos que decir es si se puede ir a otra provincia porque con la misma ley en vez de sacar un reglamento sacar unas recomendaciones y cada provincia se la toma de una manera entonces Madrid somos la peor de todo el estado español es que están como transferidas las competencias un poco de sanidad entonces esas recomendaciones en cada provincia se la toma de dos si cualquier persona migrante puede irse a cualquier provincia que no sea Madrid si necesita tener médicos rápida ¿qué provincia recomendarías Begoña? así tú con tu experiencia es que es que es que que no sean tan duras como Madrid ¿no? o sea está la más dura y detrás va Galicia y el resto en el resto es mucho más fácil pero es súper fácil y el resto es más fácil con la misma ley o sea Madrid se han inventado una cosa que le llaman unidades de tramitación que son para mí una aberración para mí y no para médicos del mundo si aquí cada uno da su opinión bueno tú ahora hablas en plan personal porque tú ahí entras tienes tres administrativas que te van a hacer preguntas delante de todo el mundo con lo cual la protección de datos fuera y no son médicos y no son médicos y cuando ella cree que hay un fin sanitario te manda la trabajadora social y al primer engaño tú cuando vas a una trabajadora social crees que te van a ayudar cuando te mandan a la trabajadora social claro en teoría piensas que claro no te va a ayudar suena a eso ¿no? suena a que me va a ayudar no te va a ayudar ah no lo que va a mirar es si es fin sanitario o no te busca por ahí ¿no? busca ver la forma te busca ver si te meto y como te meto en el fin sanitario pues eso es muy importante que lo digas es muy importante para la audiencia claro las personas migrantes que vayan a una idea de tramitación por favor que no lleven ni un solo informe ni nada de nada porque o sea si vas a hacer DASE con pasaporte con pasaporte es DASE dile brevemente lo que es el DASE a la audiencia que yo lo sé pero muchos de ellos seguro que no si estás aquí cómoda estamos aquí o lo que tú quieras ¿eh Begoña? mira aquí lo tenemos en cinco idiomas y entonces tenemos aquí el DASE que es para personas con pasaporte que tendrían con el pasaporte y el empadronamiento tendrían que pedir cita en la unidad de tramitación que esto que se han inventado en Madrid que os cuento y la cita por ejemplo ahora la están dando para finales de septiembre o sea ya con eso hay como un delay vulneran el derecho ya tres meses y medio o cuatro claro y si en ese tiempo te hospitalizan te facturan cuando el problema es de ellos de falta de organización pero se podría luego luchar esa factura ¿no? la has intentado luchar la has intentado luchar la has intentado luchar o sea que ya por lo pronto te mandan para septiembre para septiembre como muy pronto ahora ¿eh? tres meses por lo menos ya como poco y luego cuando tú vas allí te dan un DASE provisional y al cabo de otros tres meses te mandan el definitivo y este dura por dos años ¿vale? este es con pasaporte y cuando te dan el DASE ya tienes derecho a la asistencia sanitaria tienes derecho como una persona nacida acá menos que se han inventado imagínate si yo cambio de cambio con una persona migrante cuando llega no está en el mismo domicilio claro que muchos cambian de habitación cambian de domicilio claro aunque tú lleves el empadronamiento del siguiente domicilio durante los dos años o sea si tú has llegado y te has empadronado en Leganés y luego te estás viviendo en San Sebastián de los Reyes vas al médico a Leganés ¿no te lo cambian? no te lo cambian y el cambio de médico por ejemplo ahora hemos tenido un caso que el médico en Vallecas en Puente de Vallecas que el médico le estaba diciendo que se fuera a su país entonces teníamos varias reclamaciones puestas cuatro reclamaciones con la persona y entonces hemos tenido que llevar las reclamaciones a la dirección de ese centro pero a la vez hablar con la unidad de rehabilitación para que le hagan un cambio de médico no es como nosotras que pueden decirlo o sea el DASA te deja todo pero no te deja te deja clavado donde estabas empadronado aquel día la primera vez madre mía aunque cambies de sitio y tú demuestres que estás en otro empadronamiento madre mía madre mía y luego el otro que para mí son los grandes perjudicados que es el DASFI ese es para los de asilo ¿verdad? para los de asilo pero los de asilo son los grandes perjudicados en Madrid ¿por qué? porque los tiempos se comen su asistencia sanitaria la hoja blanca dura nueve meses si tú vas a pedir la cita dura nueve meses ¿vale? si tú vas a poder la cita en la unidad de tramitación ya hemos dicho que tres meses se van fuera claro porque no hay cita hasta dentro de tres meses eso es ¿vale? y cuando tú llegas aquí porque aquí con un día empadronado eso os vale no hace falta que sean tres días con un día empadronado vale entonces pero tú cuando vas a la unidad de tramitación en algunas te dan el acceso y en otras te dan un justificante con ese justificante no puedes tener acceso al sistema sanitario te mandan el definitivo a tu cuenta de correo electrónico entonces hay algunas que sí que te lo dan directamente pero otras no entonces si la hoja blanca dura nueve meses si me das la cita para septiembre tres que se comen si cuando voy me das un justificante de solicitud y te tiras tres meses para mandarme el definitivo ¿cuánto tiempo tengo médicos? madre mía se los ha comido como tú bien dices porque solo tienes médicos hasta que dura la hoja blanca luego entre la hoja blanca y la tarjeta roja no es algo que sea inmediato como sabe muy bien la gente que lo tiene que hacer claro hay seis meses ahí también ahí estás un tiempo en tierra de nadie entonces si tú vas a pedir DASE porque vuelves a estar con pasaporte ellos tienen un sistema informático que como te han metido con el NIE no les dejan meter pasaporte aunque lleves la denegación y cuando tienes la hoja blanca hay un tiempo ahí que hasta consigues la roja no tienes médicos y cuando consigues la roja la roja dura seis meses claro ahora la van a aumentar a un año por suerte que yo creo que hemos influenciado en eso fíjate lo que te digo porque es un nuevo es de hace 15 días y es por todo el este pero no parece muy importante estos vídeos yo de esto que esta información la desconocía tan detalle de hecho el otro día con Yemina yo había leído que es que vale que había que tener el empadronamiento pero que sin el empadronamiento había una posibilidad pero interpreto que es difícil porque mucha gente no logra empadronarse Begoña por eso se lo cobran o sea tú todo o sea tú todo o sea tú todo o se lo cobran exactamente es para fomentar los buidos que tienen alrededor para que se acuerde que es otra cosa que veo brutal que te cobren por empadronarte si yo estoy pagando por una habitación pues vivo ahí no es un derecho todas las exigencias que tú le pongas una persona migrante como no va a poder protestar es un agujero para que haya gente que saque dinero no pero eso estamos cambiando también acabamos con lo de la cita la mafia de las citas de asilo que las cogían y luego las revendían y que lo sabíamos y lo sabíamos todas y todos y como tú exactamente y no hacíamos nada pues espero que esto también nos sirva para 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 claro también tenemos que hacer más pero claro o sea una persona que no logra empadronarse tendría alguna posibilidad aunque fuera con vosotras a lo mejor desde aquí hacemos un certificado de no empadronamiento con ese certificado conseguimos la cita y luego como la cita tarda tres meses en ese tiempo intentamos derivarla a un CMS que son con las personas que sí que CMS es centro de Madrid salud y es del ayuntamiento no son centros de salud y con ellas tenemos como un puente de que ellas médicos del mundo yo certifico que esa persona vive allí y ellas luego hacen también uno de imposibilidad de empadronamiento entonces aunque no tengáis empadronamiento se puede acceder al sistema sanitario pero gracias a vuestra intermediación por así decirlo ¿verdad? vale pues ahí queda dicho porque muchísimos los pobres no logran empadronarse y claro uno de los motivos es para poder acceder a la sanidad claro ahí intentamos entre nuestro certificado que es un certificado de no empadronamiento no es que se empadronemos de no empadronamiento pero que está aquí lo que decimos es que la persona vive en esa casa pero no se puede empadronar y pedimos que tenga asistencia sanitaria y con eso sí logra pasar y con eso sí logra pasar con eso y con el del CMS claro vale pues eso pues genial y yo por ejemplo lo que estamos trabajando ahora es intentar no esperar los tres meses ¿por qué? porque los centros de salud hay dos horarios uno de 8 a 3 y otro de 3 a 8 entonces como ya sabemos que la cita está vulnerando un derecho porque la cita la están dando para bien lejos claro yo lo que le estoy diciendo a las personas que atendemos es que vayan a pedir la cita ya y que a la persona con la que está allí le digan pero no, pero no tienes 3 meses todavía que justifiquen estás en periodo de turista ya pero es que ustedes están dando la cita para bien lejos ah, muy bien claro 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 y es que ellos sean listos y que le ponen el tiempo cada uno de los 3 meses se vayan adelantando ya claro porque así vulneran mucho menos su derecho claro es una manera de salvarlo un poco es una manera de intentar que no vulneren porque es una vulneración de derechos y violencia institucional clarísima entonces es la manera de intentar o sea que no estamos haciendo los ricos en jamás y de una idea Begoña que no lo sé ¿habéis ido al defensor del pueblo? sí, claro en la parte de incidencia política pertenecemos a varias mesas en Madrid hay una mesa que es de la de Puente de Vallecas que es brutal pero brutal de cañera y hacen cosas muy lindas han hecho una guía para los profesionales para poder poner reclamaciones directamente y desde esa mesa y desde otras mesas que también colaboramos es lo que he comentado antes cuando vamos a un barrio no vamos con una elefanta pero intentamos ponernos en contacto con la gente que está en el barrio para hacer un trabajo y desde ahí se hacen cartas al defensor del pueblo y cartas a sanidad y cartas a aseguramiento informando siempre de lo que está pasando se hacen quejas se hacen reclamaciones esa es la parte de la incidencia política entonces hemos hecho un montón de ellas el defensor del pueblo nos escribe y os dará la razón supongo ¿no? porque son derechos y lo que suele hacer es instar a la otra a la otra parte a la otra parte y bueno antes fíjate lo que hacemos porque antes de ir al defensor del pueblo siempre pedimos una reunión con lo capaz y de lo que intentamos claro mediar un poco ¿no? a ver si claro porque como hay una buena intención claro nos estamos encontrando como médicos del mundo si de Madrid dice esto contarnos ¿no? os ha tocado la provincia más dura además es la más dura luego está Galicia pero mis compis de Galicia cuando me llaman dicen Bego tú estás en el infierno o sea para toda el resto de comunidades autónomas yo trabajo en el infierno o sea Madrid es el infierno sí porque dicen que Barcelona o Cataluña que es más fácil ¿verdad? es mucho más fácil les dan hasta una tarjetita para que te dan un papel en Almería les dan una tarjeta en el País Vasco que eso significa que por lo menos les atienden no, no les atienden que son cosas y a los tres meses en punto en punto claro y en Euskadi también súper bien en Euskadi también funciona de otra manera en Guadalajara en Toledo hay también hay bien más o menos hay mucha gente que no le queda a otro claro lo que decías antes pues mira si puedes ir o sea si tú necesitas médicos urgentemente en Toledo que está una hora en autobús es mucho más fácil que en Madrid es el sitio más complicado pues buen dato y entonces me estabas diciendo Begoña que intentéis mediar con la otra parte y ahí ya ceden un poco al veros a vosotras un poquito o a veces no ahora tenemos entendidos que pues evidentemente imaginaros lo que pueden pensar de médicos del mundo es de Madrid o sea somos una no somos no somos algo agradable ah pues yo he venido con todo el respeto y con toda la conoceros y a daros voz porque tú luchas por la inclusión de personas migrantes entonces derechos humanos Begoña porque es claro luchas por los derechos humanos sí claro sí claro y sin distinción sin distinción y la sanidad es un derecho fundamental vamos es total aquí desde luego no en Madrid eso no es tenemos pero un montón ya os he dicho que en sede de enero aquí y vamos como unas 500 y pico personas y en cambio todas tantas que no tienen acceso al sistema sanitario que no han tenido acceso me dejas alucinado y que somos o sea que hay muchas más ONGs que también trabajan esto o sea que no estamos viendo a todo Madrid para nada claro pero viendo un cachito entonces eso es la realidad que nosotras vivimos o sea que yo entiendo que luego la gente puede decir pero yo es la realidad que vivo cada día sí es tu testimonio eso está claro es lo que trabajo trabajo con un montón de gente más pero es lo que trabajo no he contado absolutamente nada que no haya vivido yo entonces por eso entiendo que claro me da la contestar porque es lo que vivo yo cada día aquí y y hablas en tu nombre ¿no? aunque formas partes de Médicos del Mundo déjalo claro para la audiencia para luego poder que es tu opinión con tu vivencia es con mi vivencia es con tu vivencia así como trabajadora social de Médicos del Mundo de Madrid y como de Goña también como las dos partes claro sí y nada os enseñamos eso que tenemos lo que tú quieras si lo quieres que lo enseñarnos lo o si quieres como tú quieras llevamos media hora de vídeo mucho si no vale pues pero vegoña le voy a dar la vuelta un momento para despedirnos y luego haremos más espera que le doy así ay 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 a ver si se nos puede hay pues vegoña de verdad que ha sido un placer de verdad venir a vuestra sede y hacerte la entrevista y si tú quieres pues vendremos más veces o colaboramos o saludamos a través de su canal o lo que queráis por donde yo creo que la sanidad independientemente o sea nosotros habíamos pensado también que si ahora lo hablo con Luis de daros un email y con vuestras dudas entonces la siguiente vez contestaríamos justo las dudas concretas que tiene cada persona vale vale pues si quieres lo que podemos hacer ponerlo de momento en los comentarios PRIXLINERS y se las hago llegar a Begoña para el siguiente vale eso por ejemplo vale porque todavía no tenéis preparados en el verdad si lo tenemos lo que pasa que quiero hablar exacto no te lo publicamos vale perfecto pues de momento ponerlo en los comentarios PRIXLINERS pues muchas gracias Begoña de verdad gracias a ti Luis un abrazo un abrazo